La niña de 10 años que se había fugado el jueves del hogar Escarpati apareció ayer sana y salva en la casa de su madre biológica a quien la justicia le había quitado la guarda de sus hijos. La titular del juzgado de familia número 5, Clara Obligado, habló con Telediario sobre lo ocurrido. Ayer Ibañez me comunica el día domingo que la nena había aparecido, que había estado siempre con su mamá a los alrededores nomás del lugar donde ella se alojaba, pero está bien, está en el hospital materno infantil, también el director Casarsa estuvo al lado nuestro en la recepción de la nena y tratando entre todos de compensar la falencia de la familia biológica. La madre en esta circunstancia también se acerca porque es ella la que la tenía a la nena y de alguna manera empezar a trabajar desde otro lugar ahora con la presencia de la madre que es una madre que ha tenido varias instancias judiciales en virtud de las cuales no está conviviendo con esta nena. Empezamos una nueva etapa, pero esperemos entre todos que no nos vuelva a pasar esta fuga y acompañarla a la nena en todo lo que podamos. ¿En qué condiciones físicas estaba? Estaba muy bien, estaba muy bien. Y la verdad, preocupados nosotros porque ella tiene que estar medicada, está con asistencia médica, clínica, psiquiátrica, así que ahora estamos retomando ese tratamiento. ¿Va a volver al hogar de Escarapati? Ahora está en poder del Poder Ejecutivo esta toma de decisión de Niñez, juntamente con la asesora de Incapaces, la doctora Valera, y con nosotros el juzgado para evaluar la situación jurídica de ella a partir de este momento.